¿Qué pasa? Pero mira, mira este señor que acaba de llegar aquí en el día de hoy, pero... Pero, Gerardo, pero ayúdame. ¿Cómo manejaste, loco? Señores, ¿y este hombre con esta bufanda? Ay, Dios mío, tiene como un turbante. Un poncho, un poncho, un poncho. Un poncho y un turbante, Dios mío. Buenas, buenas, hombre. Lo que pasa es que yo vine a promocionar un nuevo negocio aquí en República Dominicana, sí, señores. ¿Y cómo? ¿Qué negocio es ese? Colombiano, ¿verdad? Yo soy colombiano, hombre. ¿Y cómo usted se llama? Mi nombre, soy el maestro Cachapa. El maestro Cachapa, oh, bien. Pero me dijeron de que otra vez en el culebrero. El culebrero. El culebrero, maestro Cachapa. Buenas tardes, buenas noches, señores y señoras. Señoritas, por si están muy de malas. Ajá. Ah, pero espérate, ok. Pero no tiene que rutinar. Dale, espérate. Yo soy astrólogo, mercadólogo, medio ginecólogo, neurólogo y naturista. Serpentólogo y un gran artista, papá. ¿Qué es, serpentólogo? Pero muy bien. Matemático, financiero, también receto y soy curandero, mijo. Leo el pasado, el presente, el futuro. Leo la taza del chocolate. Leo el tabaco. La raspadora del con con, las migajas del yaniqueque, papá. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tiene? Aquí tengo una serpiente. Ay, no, no. ¿Qué pasa con esta culebra? En Colombia decimos culebra. Se le tira encima a las mujeres infieles. Pero Diana, tranquila, no corra. No, yo la tengo, yo la tengo maltrada, Diana. O sea, tú tienes a culebra y la culebra se le sube a las mujeres infieles. A las mujeres infieles de una la pica, pero Diana, tranquila, usted es de las mías, mija. Dios mío, Dios mío. Y a los hombres infieles, ¿la culebra le va a los pies? No, más arriba. Ah, porque yo estoy pisando una vaina. Diana, ¿por qué sonrojas? Si usted va para monja, mija, usted es una mujer de tu casa. Usted no es infiel, no se ponga, no se ponga a llorar, ni se ponga, no se salga de acá que nada le va a pasar, mija. Ah, ok, mire, pero él sabe que yo. No, no, es de mala en el amor. Las gallinas no le ponen huevos, las vacas no le dan leche. Le salieron pintas al guineo. Le ponen cuernos detrás de una bicicleta. Hable conmigo, yo le tengo la solución. Hasta, sí, señor, póngame cuidado. Yo tengo la medicina que no sé para qué sirve, para personas que no saben lo que necesitan, pero muy efectivo para los que no saben lo que tienen, mija. ¡Eh! Pero no, pero bien. No, no. Y hoy, qué coincidencia, hombre, a mí con su socio va mucha gente famosa. Ajá. No, ¿qué día fue un tal Ñonguito? Yo no sé si ustedes lo conocen. Sí, bueno, sí, lo conocemos. No, y el tipo va muy preocupado y me dice, me dice, señor, maestro Cachapa, yo tengo un problema. Yo, cuénteme. No, es que yo tengo problemas con mi suegra. Le dice, pero todo el mundo tiene problemas con la suegra. Dijo, no, es que yo la tengo en embarazo. Ay, pero bien, no, ay, maestro Cachapa, Dios mío. El maestro Cachapa es peligroso. No, pero está bien. No, que día fue un tal, otro famoso, un tal Yoba, un gordito, caldito. Yoba, Yoba, Yoba. Sí, yo lo conozco. No, el tipo va triste, Yoba me dice, maestro Cachapa, yo tengo un problema, que la novia mía tiene tres hijos. Le dice, mi hijo, el que quiere la vaca quiere los becerros. Ay, bien. Ya, no lo hizo nada. Y documentado. 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 Humorista documentado. No, llegó otra, otra famosa, pero una más famosa, bella, se llamaba, ¿cómo es que se llama? Danely. Danely. No, no, y fue con un bebé en la mano, y me dice, doctor, el bebé no quiere leche. Le dice, venga, mija, yo pruebo, y pruebe la una y nada. Pruebe la otra y tampoco. Le dice, mi amor, pero usted no tiene nada. Dijo, no, es que yo soy la tía. ¡Eh! Es un vivo. Es un vivo. No, yo la vi, yo ese día la vi muy apesumbrada, muy como temerle. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo se llama el maestro? ¿Qué? El maestro Cachapa. El maestro Cachapa. Y ese día yo, yo cojo la bola de cristal y yo me doy cuenta del estado mental en que la gente se encuentra. Ajá. Y yo lo ve como muy triste, como muy triste. ¿A quién fue ese maestro Cachapa? A Danely. A Danely. Y yo le dije, ¿sabe qué es lo que le pasa a usted? Que usted cree que su amor, el enamorado que usted tiene es un asesino. ¿Cómo? Sí, asesino ver la vecina, asesino ver la secretaria, asesino ver cuanta chapa para la gente suya. No, tranquila, tranquila, mija. Bueno, esto es calentura, pero el tipo que fue a verme cuando yo inicié, un señor muy reconocido en la radio y la televisión. ¿Cómo me diga quién es? Ay. El tipo, un señor, yo no sé si ustedes lo conocen, un tal Hochi. Ajá. ¿Y qué le pasó a Hochi? No, no, y el tipo me dice, no, doctor Cachapa, yo creo que yo tengo difusión de eréctil. Le dice, no señor, usted tiene la pólvora mojada. ¡Aaah! Y yo para eso le tengo el remedio. Ajá, ajá, ajá. Kenal jarabe. ¿Cómo es? Kenal jarabe. Kenal jarabe. Si no le pide, kenal pastillas. Kenal pastillas. Ajá. Y si no tiene remedio, un par de kenal gotas y ya, papá, se arregla. Kenal, eso se resuelve. Señores. Kenal jarabe. Pero está fino. La chapa fino. O sea, ¿qué fueron ustedes de esta hoja? No, kenal gotas, lo mejor. Sí, kenal gotas. Kenal gotas es lo mejor, lo mejor. No, pero él te mide ya. El último caso, el último caso. Me gusta el kenal. No, no, me gusta el... O sea, son los productos kenal. Sí, ahí. O sea, el primer kenal... Kenal jarabe. Kenal jarabe. Kenal pastillas. Kenal pastillas. Y si no, kenal gotas. Kenal gotas es muy bueno, exacto. A mí me gusta el último. El kenal gotas es bueno. Ese lo distribuye a Mara. El kenal gotas. Es a Mara que lo distribuye. Y el último de todos, el último que fue, yo no sé, un tal Correa. Correa. Sí. Él fue muy triste, aburrido, pesumbrado y me dijo, doctor, maestro Cachapa, ¿yo qué hago? Y le cuente, no, es que yo soy muy de margen del amor. Entonces, pan, yo vi la bola de cristal y claro, el tipo le invitó a una mujer allá de la zona colonial, una cita ciega, ¿sí me entiende? Y la chica salió corriendo. Pero nada, yo le dije, tranquilo, papá, usted va a coger jabón de cuava, hojas de calito, pétalos de rosa, canela, clavos de olor, malagueta, media botella de miel de abejas. Según tal eso, tienes en la playa, espere media hora que le suban las hormigas y arranca a correr. No, 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 repíteme lo de correa, que me perdí. Es lo que está documentado, pero su libro es de él. Me cuenta que ganó festivales en Colombia, de humor. No, a mí, sí, dale. Ay, Dios mío, no, pero bien, pero bien, el maestro Cachapa, me gustó. Me gustó. Maestro Cachapa. Vamos a invitarlo a más menudo. No, no, maestro Cachapa, usted va a tener que venir toda la semana, maestro Cachapa. Sí. Porque siempre hay problemas. Ahí, chico, por favor, sí, aló, una llamada. No, ahí me llaman expresidentes, me llaman presentadoras, me llaman de todo. Aló. Oh, expresidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, que le ayude con las llamadas, con el viejo Kiri. Tranquilo mío, yo la arreglo a esa vuelta. Tráigame una paloma negra. La sangre de una abeja bien fea, o sea, una abeja virgen. Y me trae la pata para adelantado, que yo la arreglo ese problemita, mijo. Nos vemos, papá. Ah. Señores, no, pero bien, 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 de verdad. Oh, padre, es el mismo golpe. Este es el mismo golpe. Este es el mismo golpe. Mira, cuando ustedes dijeron, yo lo digo, yo lo dudo, yo me quedé callado, chacho. A ver, cualquiera de la Kenal, pregúntame, ¿cuál de la Kenal? Ah, sí, exactamente. Mira, mira, para Joaquín Lleara, Joaquín Lleara, mira, él es el profesor. Cachapa. El profesor cachapa. Maestro cachapa. Maestro cachapa. Maestro cachapa. Maestro cachapa. Oigan lo que me pasó a mí. Lo producto Kenal. Lo que pasa es que Joaquín Lleara, yo tengo un consultorio, ¿sí me entiendes? Que al barrio del perdido, enseguida la mamá del chavo, ahí queda el consultorio mío, ¿sí me entiendes? Y llega Joaquín preocupado y me dice, doctor, ¿qué pasa? Que yo tengo como difusión eréctil. Y tranquilo, mijo. Pero no pongas a cara que a usted también le puede servir. Usted no se asuste, mijo, que todo tiene solución en esta vida, ¿sí me entiendes? No es que él me mira con cara asustado. No, no, no. Kenal pastillas. Si no le sirve, Kenal jarabe. Y si nada le sirve eso, Kenal gotas. El Kenal gota es bueno, es bueno. El Kenal gota. El Kenal gota. Es el mí, es el mí, es el mismo golpe.